Una nueva reina universal se ha coronado. Arnaz Sandhu puso fin a una sequía de 21 años para India. Sandhu se coronó la noche de ayer como la nueva Miss Universo en Eilat, Israel. Desde el comienzo de la competencia, Sandhu se perfilaba como una de las favoritas a ganar la corona. Arnaz, quien se desempeña como actriz en su país, se describe como una defensora de la autonomía de la mujer, en particular de sus derechos constitucionales a la educación, la carrera profesional y su libertad de elección. La primera finalista fue Paraguay, mientras que la segunda finalista fue Sudáfrica, mientras el cuadro de las cinco finalistas estuvo compuesto por India, Sudáfrica, Paraguay, Colombia y Filipinas. Posterior a la competencia en traje de baño, se seleccionaron a 10 concursantes para seguir en la carrera por ser la sucesora de la mexicana Andrea Mesa. Este selecto grupo estuvo conformado por Paraguay, Puerto Rico, Estados Unidos, India, Sudáfrica, las Bahamas, Filipinas, Francia, Colombia y Aruba. Al principio de la noche se anunciaron a las 16 semifinalistas que fueron seleccionadas por el jurado durante la entrevista y la competencia preliminar, una de ellas elegida por voto popular. El grupo de las 16 semifinalistas estuvo compuesto por Francia, Colombia, Singapur, Panamá, Puerto Rico, las Bahamas, Japón, Gran Bretaña, Estados Unidos, India, Vietnam, Aruba, Paraguay, Filipinas, Venezuela y Sudáfrica. Las 16 candidatas hicieron pasar el entraje de baño. El encargado de escoger a la nueva reina estuvo compuesto por la boricua, Adamari López, Adriana Lima, Urbashi Rautela, Lori Harvey, Iris Mitenar, Marian Rivera y Rema Sofer. El encargado de escoger a la nueva reina. El encargado de escoger a la nueva reina. El encargado de escoger a la nueva reina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.